Un automóvil atropelló el miércoles a varias personas en una calle comercial en el centro de Berlín. Una persona murió y más de una decena resultaron heridos. Según varios medios, la víctima mortal es un profesor que acompañaba a un grupo de estudiantes. Como dije, no me gustaría decir nada al respecto. Por el momento no tenemos evidencia relevante de que se trate de un acto político, al menos por el momento. Todavía estamos investigando bajo alta presión. El vehículo acabó estrellándose contra la vitrina de una tienda cerca de la estación del tren de Berlín-Zoo. El conductor, un armenio germano de 29 años, intentó fugarse, pero fue interceptado por los peatones y luego arrestado. La policía de Berlín investiga si fue un acto deliberado o un accidente.